Hola, soy Emily y hoy vamos a armar la cuna velante. Por favor, asegúrese que tenga todas las piezas y herramientas correctas. Y si falta algo, llame al servicio cliente. Una manera de saber que está trabajando con las herramientas correctas es compararlas a los dibujos en las instrucciones. Así. Para el primer paso, vamos a montar los lados a la barandilla posterior. Y para esto vamos a necesitar seis pernos de 45 milímetros y la llave Allen. Recuerda de usar la parte corta de la llave Allen para apretar los pernos. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Así. Para el segundo paso vamos a montar el soporte del colchón a la cuna. Y para esto vamos a necesitar cuatro pernos de 18 milímetros y la llave Allen. Recuerda de usar la posición más alta para tu recién nacido y descender según su hijo vaya creciendo. Recuerda de usar la parte corta de la llave Allen para apretar los pernos. ¡Gracias! Así. Para el tercer paso vamos a montar la barandilla delantera a la cuna. Y para esto vamos a necesitar seis pernos de 45 milímetros y la llave Allen. Para este paso vamos a fijar la barandilla delantera de dentro de la cuna. Y recuerda de usar la parte corta de la llave Allen para apretar los pernos. ¡Gracias! 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 Y así. ¡Felicitaciones de armar su cuna velante! Ahora vamos a convertir su cuna a un cama de día. Y para esto vamos a quitar la barandilla delantera con su llave Allen. Así. Y ahora vamos a fijar la barandilla de conversión a la cama de día. Y para esto vamos a necesitar cuatro pernos de 35 milímetros y la llave Allen. Recuerda de usar la parte corta de la llave Allen para apretar los pernos. ¡Felicitaciones en armar su cama de día! Barandilla protectora y reyes de cama están disponibles para comprar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!